Mi mundo de una vez seguro cambiará El viento en mis mejillas por la noche soplará Tú nos podrás enseñar que si el planeta gira sin parar La dirección del viento cambiará En la eterna búsqueda de nuestra felicidad Cruzando sueños yo me encontraré Esta aventura no terminará Y al fuerte viento yo quiero vencer Y así alcanzaré mañana Porque no me rendiré